Hasta luego. Perdón. Esto va al color. Unas imágenes realmente... realmente... bueno. Eh... perdón. Me gustaría agradecerte, Carlos, de verdad, desde lo más profundo de la bodega de mi cuarto vileño de mi... Vamos a echar un guiñote. ¿No te apeteces echar un guiñote o qué? Vamos a echar un guiñote. ¡Mira!